Hay quienes quizás se preguntan Yo quiero vivir sin permiso, sin amenaza ni acoso No quiero vivir de prestado, ni que alguien decida por mí Quiero recordar sin permiso, a los que en abril sin permiso Por reclamar sus derechos, truncaron sus sueños y su porvenir Hay quienes prefieren vivir, con una mordaza en la boca O anclados a un tiempo de guerra, que nadie desea volver Otros simplemente calculan, los meses que faltan del año Y hacerle el juego al tirano, y otra farsa volver a montar Quiero levantar sin permiso, mi bandera azul y blanco Y en las calles libremente, el hilo de la patria cantar Yo quiero vivir sin permiso, y hablar y pensar sin permiso Derecho que no se defiende, el derecho que se perderá Quiero respirar sin permiso, y quiero hablar sin permiso Saber que mis alas cansadas, aún pueden volar y volar Quiero decidir sin permiso, y sin permiso regresar A una patria sin exilio, con justicia y libertad A una patria sin permiso, con justicia y libertad A una patria sin permiso, con justicia y libertad